Marce la Fuerza. Sí, están abiertas las inscripciones. Con un proyecto de policía que se pone en marcha hace un par de años, se crea la Agencia Regional Federal Patagonia Sur, que crea dependencias en toda la Patagonia Sur, justamente Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y con la finalidad de poblar esas dependencias, se abren las inscripciones. Bueno, ¿quiénes son los que pueden formar parte de la Fuerza, de la Policía Federal? Argentinos, nativos o por opción, tenemos dos grupos, oficiales y suboficiales. Varían las edades de 17 a 25 años para oficiales, de 19 a 35 años para suboficiales. Los requisitos son básicamente ser argentino, nativo o por opción, tener estudios secundarios completos, pueden estar casados o no, tenemos una página www.argentina.gov.ar barra policía federal, y ahí están todos los requisitos de ingreso. La idea es que cuando ingresen a la Policía Federal puedan prestar servicios en dependencias de la Patagonia Sur. ¿Y qué le puede ofrecer la Policía Federal a aquellos que deciden ingresar a la Fuerza? Bueno, básicamente, como decíamos recién, la vocación de servicio, que te va a surgir después porque es un trabajo fascinante, te lo digo yo con 26 años de experiencia. Pero una vez que ingresás, podés desarrollarte estudiando, podés seguir estudiando. Tenemos el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina que ofrece muchas carreras de grado y posgrado. Dentro de la misma fuerza se pueden realizar distintas actividades, muchísimas. Tenemos una variedad de escalafones, seguridad, bomberos y comunicaciones. Y la idea es que una vez ingresada a la Policía puedan desarrollarse plenamente en todas sus facetas. ¿Qué tipo de delitos ataca la Policía Federal aquí en la Patagonia? Bueno, no solo los delitos, sino que a partir de esa capacitación se pueden trabajar en distintas ramas. Vos tenés, dentro de la Policía Federal Argentina, tenemos por ejemplo los gabinetes científicos periciales y la posibilidad de cursar en el Instituto Universitario las carreras de la Licenciatura en Criminología Criminalística. Que son unas carreras que abarcan muchas especialidades dentro del trabajo nuestro, ¿no es cierto? No solo lo de prevención, sino también a partir del trabajo realizado, siendo perito, uno puede desarrollar una actividad de éxito. Se trata de una gran oportunidad, ¿no?